Hemos analizado la extensión de la jornada escolar en la propuesta de una política pública en materia de educación física y deportes destinada a fortalecer el cuidado de los niños y jóvenes dotándolos de un espacio de articulación con el deporte y además el mundo artístico también para que estén cuidados y no estén en la calle. La extensión de jornadas ya se va a trabajar en tres ciudades de cada provincia. En nuestro caso vamos a tener tres ciudades y además un conjunto de escuelas que tenían albergue anexo o jornada extendida, que son más o menos 120 escuelas en toda la provincia. La jornada extendida tiene la particularidad de que tiene un contraturno. O sea, si el niño va a la escuela para la currícula normal en un turno, en el turno contrario también va a estar contenido en un espacio que muchas veces no va a ser la misma escuela porque nos faltan edificios. Van a ser clubes de barrio, van a ser espacios integradores comunitarios, van a ser salones por ahí de centros vecinales, diferentes lugares de la comunidad donde nuestros niños van a poder hacer esa práctica deportiva o artística o científica y tecnológica o de idiomas. Lo que queremos es que el niño pueda tener acceso a oportunidades de complementación de la currícula normal para que sea mayor el aprendizaje que tengan. El 29 ya comienzan las clases, a contrarreloj prácticamente. ¿Cómo están con el tema de la infraestructura escolar trabajando como para que las escuelas estén en condiciones? Bien, estamos bien. Por supuesto que las lluvias, ustedes saben que hacen crecer mucho la maliza y obviamente obligan a hacer un nuevo desmalizamiento. Las lluvias también deterioran un poco las escuelas. Pero bueno, estamos trabajando bien, vamos a llegar al 29 de febrero. Tenemos un cronograma de trabajo que se viene respetando. Así que estamos confiados en que las clases van a empezar bien a tiempo.